Se realizó una conferencia de prensa donde se anunció que el libro de Anabel Hernández ya vendió más de 150 mil copias y que por el momento no tiene ninguna demanda en contra ni del editorial ni de la periodista. Y yo me pregunto, ¿y la demanda de Ninel? Y bueno, al contrario, ella ya demandó a Andrés García. Quiero informarles que hasta el día de hoy ninguna persona o entidad ha presentado demanda alguna en contra de la editorial o en contra mía por lo publicado en el libro. Pero los he convocado a esta conferencia de prensa para informar que en contraparte yo, la autora de Emma y las otras señoras del narco, el 24 de enero pasado, a las 12.56 del mediodía, presentó una denuncia penal por amenazas y demás delitos que resulten contra la persona conocida públicamente como el actor Andrés García por la amenaza proferida contra mi persona el 8 de enero pasado en su canal de YouTube en el video titulado Mensaje para Anabel Hernández. La denuncia penal fue presentada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y fue ratificada el 1 de febrero pasado. Se le asignó el número de expediente y lo voy a deletrear, si me lo permiten, es FED mayúscula diagonal FEMDH mayúscula diagonal FEADLE guión en medio CDMX diagonal 5062 diagonal 2022 por el delito de amenazas. En dicha denuncia solicité al Ministerio Público que además de las amenazas contra mi persona, se tome en cuenta la violencia de género ejercida por el señor Andrés García. Y se pone mejor porque pronto los testigos saldrán y hablarán públicamente. Mis testigos van a salir públicamente. Quiero que sepan que mis testigos están colaborando con autoridades. Y bueno, por eso en este momento para mí es fundamental proteger sus vidas, pero lo que yo entiendo, lo que tengo entendido es que algunos de ellos, algunas de ellas estarían dispuestas en determinado momento a salir a la luz pública y poder yo narrar con nombre y apellido en un probable segundo volumen de las otras señales del narco o solo las otras señales del narco o ponerle algún otro título. Pero sí, ya con nombre y apellido, poder narrar esta nueva información que he encontrado y que sin duda alguna hasta este momento les puedo decir es una información importante. Importante no desde el punto de vista de chisme o morbo. Repito, es importante porque tiene que ver, explica cómo estas redes del crimen organizado se van expandiendo, cómo van penetrando y cómo van siendo estos criminales aceptados en diferentes áreas de nuestra sociedad. Y tiemblen todos porque hay propuesta para serie. Hay algunas propuestas. Ustedes saben y yo lo he comentado tantas veces, yo en estas series de narcos no soy fan. Me han invitado incluso a participar en propuestas y producciones internacionales importantes. No he querido, pero si hay alguien que vea el libro, no con los ojos de morbo, sino con los ojos sociológicos, históricos que tiene, yo podría estar abierta a vender los derechos. Los derechos son míos, no son de la editorial, son míos. Y bueno, si está dispuesta a vender los derechos, si alguien realmente quisiera hacer una serie, no como las que hemos visto hasta ahora. A mí me gusta hacer cosas diferentes. Así que si alguien quiere hacer cosas diferentes y romper esquemas en el tema de las series de televisión de esta temática, yo estoy disponible. Si yo fuera una famosa o famoso que anduvo con un líder de un cártel, yo misma ya saldría a anunciarlo en mis redes sociales. Porque Anabel Hernández viene con volumen 2. Reportando por El Capitalino, Cristi Escobar.